Hey hey hey, what's going on guys, mi nombre es Egan, welcome back a otro episodio de Marvel Snap Ay, bueno, Marvel Snap, ahora si Este video es el tercero en la serie Y este es de movimiento, o sea, vamos a utilizar todas las cartas o personajes que necesiten moverse para buffearse o para hacer cualquier interacción que les ayude a tener más poder Listo, voy a utilizar este mazo, yo lo llamé mover porque la verdad no se me ocurre ningún otro nombre Y lo principal de este mazo es, o las Wind Condition, yo voy a decir que Iron Fist No veo otras así importantes, aunque hay una sorpresa Pero vamos a mirarlo desde el principio, vamos a mirar primero a Human Torch, porque lo vamos a utilizar Cuando se mueve, duplica su poder, una carta que cuesta 1 de energía Que tiene 2 de poder, 2 de ataque, 2 de daño Cuando la podemos mover, va a duplicar este poder Es muy bueno, lástima que es muy fácil de destruir Pero si no la destruyen, es una Wind Condition muy buena Y se utiliza en combo con Iron Fist Porque Iron Fist, la próxima carta que juegue, se moverá a una ubicación a la izquierda al rebelarse Esto quiere decir que hay que jugar primero Iron Fist y después Human Torch Listo, o Antorcha Humana, creo que se llama eso, Antorcha Humana Lo que quiere decir que al primer turno no podemos jugar esta carta Tenemos que jugarla cuando tengamos Iron Fist Eso también aplica a Vulture Porque Vulture cuando se mueve, obtiene más 5 de poder Más este 3 que está aquí, o sea que haría 8 con un costo de 3 de energía Entonces ya tenemos 2 cartas que necesitan moverse para poder tener más poder Ahora, no solo Iron Fist puede moverlos También Clock, poder moverlos, o Kappa O sea, cuando se rebelen en ese turno, se mueven, ¿cierto? Por eso es que su ataque es alto Ahora necesitamos bufear esto Pero primero veamos, Nightcrawler Lo vamos a utilizar porque cuesta 1, tiene 2 de poder y lo podemos mover una vez Esto nos va a ayudar a bufear a Craven Que Craven, cuando una se mueve, una carta se mueve Obtiene más 2 de poder, así que en lo posible podemos jugar Nightcrawler de primero Después Craven, luego mover a Nightcrawler donde Craven Craven queda con 4, Nightcrawler con 2 en esa ubicación Un total de 6 Otra carta que también es muy buena es Multiple Men Que Multiple Men la debemos jugar con Hold Buster Este es un combo de 3 Jugamos estos 2 cartas Primero Multiple Men, luego Hold Buster Aquí ya utilizamos 5 de energía Puede ser en el turno 2 y en el turno 3 Y luego moverlas, así va a quedar con 3, más 4, 7 Y va a dejar una copia de 7 en una ubicación Que es muy bueno Listo Luego tenemos a Doctor Strange que va a mover todas las cartas de mayor poder esta ubicación Yo con Doctor Strange no tengo mucha experiencia Pero hace que se muevan las cartas Así que debe estar en este mazo Listo Vision Vision se juega en el turno 5 Y uno lo puede mover en el turno 6 a cualquier ubicación Si hay un turno 7 Se puede volver a mover en ese turno 7 Así que es como decir Importante para los últimos turnos Pero no es relevante Aero la vamos a utilizar porque El oponente va a jugar unas cartas Y ella puede hacer que se muevan Así que cae en este mazo también Se jugaría en el turno 5 o 6 Preferiblemente en el 6 Pero dependiendo Si podemos jugar a Magneto En el último turno Magneto va a hacer que mueva las cartas Del oponente que cuestan 3 o 4 energía A una ubicación Así nosotros podríamos mover todas las cartas Que creemos que están estorbando En una ubicación donde No puedan ganar Es una estrategia un poquito arriesgada Pero puede funcionar Vamos a ver Vamos a empezar La partida ¿Cuánto llevamos? ¿Cuántos partimos jugando? Yo creo que Bueno Las cartas con mayor poder aquí Obtienen más 3 de poder No puedo jugar ninguna carta Iron Fist Hay que jugarlo Con otro Aunque la podría jugar ya Porque La próxima carta se moverá Pero Ah Podría ser Múltiple Guau ¿Qué fue eso? Cada carta en tu mano De intercambio Super y costa Guau Ok Podría jugar Hullbuster Es que ¿Cómo llamo? Cambio esto Ah Ninguna carta se revelará En este turno Me gusta como se ve Voy a tirarla acá Es que Hullbuster Con Un costo de 4 Ya Una luz Vulture Tenemos un problema Acá Espérate Voy a hacer esto Será que Funciona Ah No va a funcionar ¿Por qué es esto? Esa roca No Qué mal Tres Tres Cierto Ah No sé contar No No Acá Ve Eso es Es un nuevo Muy buena opción Hubiera sido esto Para El mazo De Dino Chucho Ahorita Estrenamos Es que Ah Ok Ok Entendí Ok Magneto Tu hora Un momento Qué robo Vamos a ver Qué pasa acá Magneto Debería tener 12 de poder Ok Como Debería 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 La única Que costaba Tres Esta no ¿Cuánto cuesta esta? Ah Dos Bueno Ganamos Hay que celebrarlo Sí Listo Vamos por el segundo Juego Con el mazo De Mover Si no tienes Ninguna carta Aquí Más Una energía Caturno Bien Esto lo vamos a dejar Para el final Así que Craven Vuela Ven No Nízate Lo que quiere decir Que tenemos que meter Cartas acá Hacer que se muevan No podemos hacer Que se muevan Santo cielo No ¿Cómo puede pasar esto? No 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 Voy a poner Cloak Voy a poner Este Acá Y hacerlo Mover Pero No 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 Es el momento Vulture Y hacerlo Mover Acá O sea Tenemos que Jugar con Superflujo Y Con La que Ya destruyó Tormenta Este es el último Turno Que se juega ahí Que se destruyó Ahí No vi Si Si Hagamos así No voy a perder a pensar que yo voy a luchar por esto este mal lo destruye, descarte una carta de tu mano, pero de la mano de él pero porque fue pucha sigue el turno 5 lo único que puedo hacer o esperar el turno 5 y tratar de tirar la sorpresa vamos a ver ah, ahora si le ok ok pero un momento, si voy ganando acá porque movería yo las cartas ahí hubiera sacado ese raptor también, cierto? pues no no estoy pensando si, esa estuvo muy buena, pero me equivoqué acá, espérate, no, si, casi arriesgué este, pero, pues ese movimiento me hubiera ayudado también no, estuvo muy buena por los dos lados ganaba, uff estuvo muy buena, estaba más, subieron eye crawl y eso que tenía un plan, iba a ser algo diferente y al final me di cuenta que no, yo estaba ganando esa ubicación el man se suicidó prácticamente bueno ahora sí, vamos a dar el último a ver cómo nos va veremos que ZRC es eso, remote controller no sé como tan duro con nosotros no tenemos no tenemos como un combo aquí bueno para jugar con human torch así que vamos a pasar vamos a ver cómo nos va en esta partida bueno, está pensándola bien voy a poner a quicksilver pero, uff después del turno 3 destruye una ubicación al azar, ok? no importa ninguna, faltaría esta voy a jugar cloak voy a jugar multiple men luego cloak para hacer el combo con multiple men este man ya ha jugado dos que bueno, son como de que siempre tienen suerte intercambio las manos al principio del turno 6 ese es un problema grande, o sea, tendremos que jugar cloak en el turno 5 vamos a hacer eso vamos a jugar acá esto a jugar acá esto luego a vulture destruye ay, sí a no más una presión menos ah, ok voy a hacer esto ah, mejor para mí listo espérate si hago es como alto quiero devolverme quiero hacer quiero aprovechar todo o sea, si están regalando aprovechar todo eh sí creo que sí listo el hermano 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 bien bien, bien bien, bien ahora puedo volver a mover me queda un turno puedo usar a Hulkbuster en el próximo turno que sería el último, no no, nos va a hacer tal vez voy a intentar Hulkbuster pero acá va a estar difícil esta cuestión ambición esto es de 3 y 4 3 y 4 no sé no lo podemos jugar podríamos jugarlo buscar de mayor poder abandonar esta ubicación y tratar de ganar son 3 y tal no, voy a jugar así la única tengo fe vamos a ver él cree que yo no voy a ir por esto o vamos a ver a Vision o él cree que yo voy a ir por esto porque está más cerquita ah bueno pero el líder pero un momento ok el líder a veces no sirve ahí está bueno tres partidas tenemos los bloopers al final pero igual muchas gracias por estar aquí espero que les haya gustado el video espero que hoy me haya ganado un snap un like al video una suscripción al canal una compartida y bueno creo que este video ya está en año nuevo así que feliz 2023 si no lo habían escuchado antes y espero verlos por aquí pronto hasta luego tenemos un nuevo dorso yo no sé por qué no hacía esto antes